hola que tal amigos de tributorama en el vídeo de hoy vamos a blanquear esta figura y como les comentaba esta figura de thor legends está un poco amarilla aquí en el vídeo no se puede como que no lo capta muy bien la cámara pero físico en persona se nota un amarillo muy este muy fuerte entonces la técnica que usamos para blanquear el plástico de la carcasa de este juguete fue con una botella de peróxido de volumen 40 de lo que usan las chicas para recolorarse el cabello en la estética ese químico pues tiene las propiedades de sacarle lo amarillo o más bien oxigenar el plástico y en estos momentos lo que estamos haciendo es darle una pasada con una brocha teniendo un poco de cuidado en las salidas del de no manchar el cartón es la primera vez que lo hago entonces se van a grabar muchas muchos errores pero pues les comento que estas figuras y ahorita en el mercado aumentaron de valor esta figura es de marvel legends de las primeras que salieron hace como 15 años más o menos pero en su momento se las compré a un amigo que me vendió dos a un precio muy justo no barato pero normal regular y lo que me gustó este pues fue que lo estuve apoyando porque creo que iba a ser papá entonces estaba deshaciendo de unas figuras y pues las compré y duraron mucho tiempo guardadas la otra es un uno de transformers que ahí tengo y este pero en especial esta de thor se hizo amarilla con el tiempo entonces ahora que traigo lo de tributorama pues quise hacer la prueba y como se pueden dar cuenta pues este ya a ver qué sale entonces no no es una figura que coleccione yo lo que pasó aquí fue de que manche el sticker en negro que viene en la parte de enfrente y en la parte de atrás en estos momentos pues lo estamos poniendo en una bolsa para que se oxigena mejor en lo que respecta a la figura pues bueno aquí tienen el ejemplo de la primer pasada de peróxido o al menos no sé si sea la única yo creo que le voy a dar otra más pero aquí les voy a dejar una foto de cómo se veía antes voy a moverlo para que vean que no que ya se puede ver ya está más traslúcido la figura y pues el único fallo aquí bueno yo creo que en las orillas es donde se vio un poquito mejor fue que le cayó tantito al al sticker este cosa que no me molesta como ya les habré mencionado no le tengo mucho cariño a esta pieza entonces por eso me animé a hacer la técnica del del peróxido pero bueno esta es la la primer pasada yo creo que se ve si le quito le ha de haber quitado un 50% un 40 y le voy a intentar dar otra pasada por encima y le voy a sacar la vuelta a esta parte de aquí y y en este pedazo del tiempo ya dejamos pasar un día la figura es decidimos pues darle otra pasada como como ya explicamos en el vídeo en el clip anterior decidí darle una pasada más tenue no tan cargada a la brocha y teniendo un poco más cuidado con la etiqueta al final de cuentas esa etiqueta se dañó pues algo pero como les mencionaba no tengo gran apego esta figura entonces de nueva cuenta le dimos una pasada a ver si se puede rescatar anda me decía que la parte interna era la que estaba amarillenta y cuando no podemos abrirla y bueno si podemos pero la verdad me dio mucha pereza hacerlo entonces nada más saber cuánto se le pudo recuperar por la parte externa de la misma ya en esta segunda pasada la empleamos con otro tipo de plástico que yo creo que fue pues una mejor opción porque contiene mejor él el químico y pues bueno en el siguiente clip vamos a ver cómo quedó la figura de torre pues aquí no sé ya no se le quitó en la segunda pasada se nota un amarillo más tenue pero esta es la segunda pasada y ya es todo lo que le pudimos quitar entonces yo creo que esta figura ya está a lo máximo que se le pudo quitar con él con el químico entonces les voy a poner una fotografía del antes y el después y si les gustó este vídeo suscríbanse compártenlo denle like y nos vemos en el siguiente vídeo bye y y y y y y y Gracias.